Che, ¿por qué gritan tanto? ¿Por qué gritan tanto ahí, carajo? ¿Por qué gritan tanto? Los quiero escuchar cantar la puta que los parió. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿No saben las canciones? ¿Están seguros? Chao, chicos. Muy bien a sus familias. Y manden a sus hijos a hacer deporte de chicos. Para quedar así. ¡Vamos! 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 O Hasta Saber O Hasta Entter Le k treto ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¡Tengo sueño! Bueno muchachos, nunca fue lo que esperaban. Me olvidé de agradecer a Nahuel, que es el que pasa las imágenes. La bombita, el único que te aplaudió Nahuel. Adiós muchachos. ¡Dios nos traicionó! ¡Curri, es un patato! ¡Roc! ¡Risa! ¡Banje, para! ¡Saleme! ¡F filho duv! ¡Dios nos traiga! ¡Joy duv! ¡Felos! ¡Felos! ¡Perdice! ¡Felos! ¡Perdice! ¡Felos! ¡Perdice! ¡Felos! Su espíritu tiene buena salud Salud, gracias, de nada A ti, salud, gracias, de nada Esto es rock, rock Risa, ¡tada, tada, 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 Hemos perdido la alegría No sé, no sé, no sé para dónde fue No lo sombré por dentro, escucha la mente del corazón No sé, no sé, no sé para dónde fue No sé, no sé, no sé, no sé para dónde fue Pero cómo no Comida y pan para todos Bro, pago no Gracias ¡Gracias! 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 ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Bien! ¡Adiós, chicos! Si no les gustó, enfrente toca un múquiz, aunque ya terminó. ¡Aguanta, aguanta! Si no saben inglés... ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! Ahí solucionamos un perfecto y ya estamos, ¿eh? Chicos, tenemos seis listas diferentes, así que no sabemos cuál viene. ¡Vamos! ¡Vamos a elegir! ¡Vamos! 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 Ahí estamos, ahí estamos. No, ese no. Bueno, chicos, no quieren tocar más los chicos, así que... Nuestros cuerpos están cada vez más deteriorados por el paso del tiempo. Bueno, loco, si no quieren, váyanse. ¿No quieren tocar más? Suban, chicos. Javi, ¿no quieren tocar más? ¿No quieren tocar más? Yo sigo. Se terminó de deteriorar el cuerpo. Bueno, chao, chicos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!